Y alabamos al Señor con todo nuestro corazón porque Él nos ha hecho libres Una ocasión la luz, la luz brilló Y vimos que estábamos desnudos, que estábamos llenos de pecado Y comprendimos que solamente buscando al autor de la vida, nuestra vida podía tener sentido Y Él sigue siendo la luz que alumbra en el camino Tú eres la luz, la luz más blanca que yo conocí Y el universo en ti está La lluvia que vino a lavar mis culpas del ayer Y eso es para siempre En tu labor, tú siempre me libraste del dolor Y me diste descanso Si alguna vez llegara a olvidar tu gran amor Hazme recordar esto Oh Señor Jesús, tú fuiste a la cruz Oh Señor Jesús, nos diste ya la luz Oh Señor Jesús, nos diste salvación Yo nunca he sufrido así Ayúdame a entender El por qué tú no fuiste como tú Oh, no, no, no Tú eres la flor La más fragante Que yo conocí Y tú estás Donde quiera El viento aquel El viento aquel Que lleva el amor De tu perdón Y ese es Para todos Oh Señor Jesús, tú fuiste a la cruz Oh Señor Jesús, nos diste ya la luz Oh Señor Jesús, nos diste salvación Yo nunca he sufrido así Ayúdame, ayúdame a entender El por qué tú no fuiste como tú Como tú Como tú El por qué tú no fuiste como tú Oh Señor Jesús, tú fuiste a la cruz Oh Señor Jesús, nos diste ya la luz Oh Señor Jesús, nos diste salvación Yo nunca he sufrido así Ayúdame a entender El por qué tú no fuiste como tú Como tú Oh Señor Jesús, tú fuiste a la cruz 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 Gracias.